Esta noche voy a preparar con ustedes algo que todo el mundo conoce como el hummus o muchas personas le dicen el tahini. Es una pasta de garbanzo, un puré de garbanzo que es súper nutritivo, súper facilito y es una delicia total. El día de hoy yo lo voy a preparar justamente porque estamos con el tema de la receta del millón. Ya saben ustedes, si se quieren ganar un mercado de un millón de pesos, pues miren hasta el final y ahí van a ver cómo lo van a hacer. Por supuesto no voy a seguir las líneas originales de lo que realmente un hummus es. Es prepararlo en una versión casera que sé que les va a fascinar. Esta receta y todas las demás recetas ustedes siempre pueden encontrarlas en la aplicación. Tulio recomienda, descarguenla por favor, descarguenla ya mismo desde After, desde Google Play, desde Huawei y empiecen a disfrutarla ahora. Ahora sí, les doy la bienvenida a Fácil Cocina para los que no cocinan. Para esta semana, el reto de la receta del millón, que ya Ortica al final les voy a explicar, el reto era que tenían que utilizar tres ingredientes. Esos tres ingredientes eran garbanzos, garbanzos que los tengo por aquí, de mi familia Frescampo. Tenían que utilizar plátanos de mi familia Frescampo también y deberían utilizar también un aceite como este aceite que tengo yo por aquí, que es el aceite vegetal. Les explico qué hice. Tomé mis garbanzos de mi familia Frescampo y puse dos tazas de garbanzos a remojar desde el día de ayer. Listo. Una vez que los remojé, los llevé a una olla pitadora, atómica, rápida, olla, presión, express, como ustedes le digan en su país, y los puse allí. Básicamente puse dos tazas de los garbanzos que ya estaban remojados. Luego tapé, que el agua les tapara, es decir, en total puse unas cuatro tazas de agua, un poquito de sal y simplemente cerré, puse en fuego alto. Cuando pitó la olla, puse en fuego bajito y dejé unos 25 minutos. Ahora, si ustedes no se quieren complicar la vida, que eso es parte de lo que hacemos aquí, pues simplemente lo hacen con algunos garbanzos de lata y no pasa nada. Nadie se va a enterar porque van a quedar también absolutamente espectacular. Entonces empiezo de la siguiente manera. Miren, a la licuadora voy a poner dos tazas, dos tazas de mis garbanzos para hacer este hummus, que es un plato o un mese, libanés o es comida árabe también, si ustedes quieren decirlo de esa manera. A esas dos tazas vamos a ponerle más o menos unas dos o tres cucharadas. Yo lo voy a dejar en dos, básicamente, del mismo líquido resultante de la cocción de los garbanzos. Es decir, de esa agua que pusimos, luego de que se cocinaran los garbanzos, esa agua que queda ahí, vamos a poner dos cucharadas aquí. Ahora, vamos a poner también, miren qué sabroso, esto le va a dar un toquecito de acidez maravillosa. Esto es limón recién exprimido. Voy a poner más o menos unas tres o cuatro cucharadas. Vean, aquí las tengo perfectas. Tres cucharadas me dieron exactamente. Vamos a poner un poquito de sal. Miren qué tan rápido y qué tan fácil esta receta. Vamos a poner sal, que no se le vaya en la mano. Mejor completamos después, pero que no nos vaya a quedar muy salado. Un poquitín de sal y vamos a poner allí también, miren esto, vamos a poner unos dos dientes de ajo. Vamos a ponerlos allí. Y para terminar, miren qué tan fácil esta receta. La verdad, yo soy costeño, ya saben ustedes, soy de Barranquilla. Y para nosotros la comida árabe, todas estas cosas como el humo, el falafel, los quibbes, son comida que, mejor dicho, es casi como nuestra comida típica también. Tú siempre al lado de una arepa de huevo y de un palito vas a encontrar un quibbe y no pasa nada. Entonces, para mí, descubrir que podía hacer esto en mi casa fue una de las cosas más maravillosas que me pudo haber pasado. Entonces voy, voy a poner de mi aceite vegetal de frescampo, dos cucharadas y estoy poniendo aceite vegetal. ¿Por qué? Porque obviamente eso era parte del reto. Yo les dije desde el principio que no iba a ser un humus original, porque el humus original va con aceite de oliva. Ahora, frescampo también tiene un aceite de oliva espectacular. Utilícenlo entonces mejor. Esta es toda la receta, ustedes lo pueden creer. Y vamos a empezar a licuarlo todo, suavecito, suavecito. Si en algún momento necesitamos ayudar, porque pasa a veces que la licuadora, miren, ella va, 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 va. Ah, bueno, esta la cogió perfecto. Si ustedes ven que necesita ayuda, pues toman una de estas espátulas y la ayudan un poquito. O simplemente paran un momentico, la sacan y la mueven. ¿Para qué? Para que esos garbanzos vuelvan a centrar si nos quede muy bien hechacito. La textura, la espesura, por decirlo de alguna manera, depende de cada uno de ustedes. Haya quienes le gustan más líquido, haya quienes le gustan más espeso. Entonces, eso depende muchísimo de ustedes. A mí me gusta que quede espesito. La receta original tendría que llevar, obviamente, el aceite de oliva, estas mismas cantidades que yo les di. Y también lleva algo llamado tahini. Les dije al principio que es una pasta de ajonjolí. Ahora, si ustedes no la consiguen, si la consiguen en el mercado, fantástico. Ponen ahí media tacita también de tahini. Ahora, esto es una forma casera para que no se compliquen porque hay muchos lugares donde no se consigue ese tahini. Ahora, ustedes pueden hacerlo como lo hacen en Tailandia. ¿Sabe cómo lo hacen en Tailandia? Yo ya lo he preparado de esa manera. Es, antes que nada, meten media taza de maní. Del maní normal que ustedes compran y simplemente hacen una pastica con ese maní. Y luego hacen la receta exactamente igual como la acabo de hacer yo y les da perfecto. Realmente, ahí tienen ustedes un hummus basado realmente en el maní. Entonces, miren, miren qué receta tan sencillita. A mí me quedó bastante espesito. Yo les dije a ustedes que ustedes verán de qué forma quieren realmente que vayan. Miren, me faltó algo también que ustedes pueden hacer si quieren. Yo os lo voy a poner entonces por encima para darle un toquecito. Y es que también pueden ponerle un poquito de comino y pueden ponerle un poquito de paprika. Yo estoy haciendo esta receta el día de hoy como ejemplo, y ya les voy a hablar de eso, de la famosa receta del millón que les estoy preguntando toda esta semana. Ey, ¿quieren ganarse un mercado de un millón de pesos? Pues bueno, lo único que tienen que hacer ustedes es tomar los ingredientes que yo les digo semanalmente. En esta ocasión fueron los garbanzos de mi familia Frescampo, los plátanos, que ya van a ver en qué momento van a entrar, y el aceite. Ustedes toman estos ingredientes y se inventan una receta o la receta de una abuelita o la buscan en internet, hacen la receta, le toman una foto con los productos Frescampo y me ponen una fotico o un video, la publican en su cuenta de Instagram o de Facebook y un hashtag, el hashtag es mi receta Frescampo. Y así yo obviamente voy a estar buscando por allí, cuando vea recetas que me sorprendan demasiado, esas recetas las voy a elegir y les voy a dar un mercado de un millón de pesos. Obviamente ese concurso es válido para Colombia y es válido en cada ciudad donde haya un Surteam Max, un Super Inter, un Mercado Éxito o un Carulla, porque ahí están nuestros productos Frescampo. Entonces miren, tengo por aquí, miren cómo ha quedado la pastica, a ver yo tomo una cucharita y les muestro, miren cómo ha quedado exactamente, toman unos pétalos de cebolla, de cebolla, otro chorrito de aceite y vamos a poner, miren también de mi familia Frescampo, voy a utilizar unas aceitunas allí para decorar y vamos a poner un par de hojitas de menta que traje de mi huerta. Ustedes ya han visto mi huerta y tenemos, miren ustedes, tenemos un hummus hecho en casa, sin complicarnos la vida. Ojo, aclaro, aclaro, porque no quiero decirles algo que no es cierto. Es un hummus al que le falta el tema del tajín, así que dígamelo un falso hummus. Yo por eso ahí en el video, y ustedes lo van a ver en el copio, en el escrito puse que íbamos a hacer una mantequilla de garbanzos o un puré o una salsa, como ustedes quieran llamarle, básicamente, ¿para qué? Para que ustedes vean cómo pueden ustedes concursar por este mercado de un millón de pesos de mi familia Frescampo. Entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? Porque muchas personas me van a preguntar, ajá, Tulio, ¿y el plátano qué? En los restaurantes árabes te lo van a servir con pan pita o con pan árabe. Yo lo voy a servir el día de hoy con patacón. Abajo de este video les dejo todas las indicaciones, por favor, para que ustedes entren, revisen, vean cómo es el concurso que estamos haciendo, y participen. Ahora sí, chucutum para adentro. Y esto fue Fácil Cocina para los que no cocinan, de Tulio Recomienda.